de temprano. Acá estamos, último día de la semana con muchísimas cosas, no parábamos nosotros, te tenemos que informar, entretener y en San Francisco últimamente viajamos bastante seguido acompañando a toda la tarea de la municipalidad, hace poquito con el Festival de la Buena Mesa que ha sido realmente extraordinario y ahora pensando en el 29 de marzo, porque hace muy poquito fue el lanzamiento, hay una especulación inmensa, el primer foro de la Red Argentina de Ciudades Educadoras. Vamos a contarte de qué se trata, de qué es, qué abarca el programa y ya lo tenemos en contacto al Secretario de Desarrollo Económico y Educativo de la Municipalidad de San Francisco que es Marcelo Moreno y también tenemos a Andrés Manías, el director general, a quien ya estamos saludando. Marcelo, Andrés, bienvenidos a Brinkman, a todos arriba, ¿cómo les va? Hola, ¿cómo estás Ivana? Encantado y bueno, saludos para toda la audiencia de este programa. Buen día, gracias, un gusto poder estar en contacto con todos los vecinos de Brinkman. Gracias a ustedes, cerramos la semana pero nosotros siempre estamos activos, en movimiento y estamos con la ciudad cabecera porque tenemos que hablar de este primer foro de la Red Argentina de Ciudades Educadoras. Hace poquito se hizo el lanzamiento pero quiero que le cuenten a toda nuestra región de qué se trata este foro, ¿sí? Cualquiera de los dos que comience. Bueno, como bien dijiste, hace unos días hicimos el lanzamiento público de este evento tan importante para nosotros con el que venimos trabajando desde hace mucho tiempo. San Francisco de Ciudades Educadoras, desde hace 13 años nos integramos a la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras que tiene sede en Barcelona y a la Red Argentina de Ciudades Educadoras que tiene sede acá en la ciudad de Rosario. Y por esto venimos trabajando continuamente con la educación, con las instituciones educativas formales, con la educación no formal. Tratamos de que a través de la educación constituir una comunidad organizada, una comunidad en desarrollo, ciudadanía autónoma y solidaria. Eso es un poquito el objetivo de una ciudad educadora. Y en este caso propusimos hacer el primer foro de ciudades educadoras de nuestra ciudad. Este foro de ciudades educadoras a donde invitamos, por supuesto, a todas las ciudades educadoras del país, que son alrededor de 100 más o menos. Y, por supuesto, a todos los municipios vecinos también para que vengan a compartir con nosotros las actividades de este foro, que creemos que son muy interesantes porque tiene distintas actividades, digamos, ya programadas, donde se puede participar como oyente, por ejemplo, para un municipio vecino que quiera participar en lo que es la actividad de la mañana, donde las ciudades educadoras cuentan experiencias que realizan en sus ciudades. Entonces creemos que es importante que puedan participar como oyentes, como asistentes, para enterarse qué es lo que hacen otras ciudades en materia de educación. Pero también por la tarde hay un foro donde pueden participar con vos también, proponiendo, tirando ideas, colaborando en lo que, en todo lo que, enriqueciendo de alguna manera, digamos, todo lo que podemos hacer en conjunto por la educación en nuestras ciudades. Bueno, me imagino que va a ser un programa amplio que va a abarcar prácticamente toda la jornada. 29, entonces, de marzo. Nosotros hace muy poquitito estuvimos los medios de la región conociendo, interiorizándonos en la Tecnoteca, que es un lugar realmente extraordinario y es el lugar elegido para todo esto. ¿Quiénes pueden participar, entonces, y cuáles van a ser, digamos, los escritores o las personas que van a estar al frente de este tipo de foros? Bueno, la verdad que es un evento de un solo día que abarca bastantes horas y que está dividido para distintos tipos de público, ¿no? Como bien decía Marcelo, aquellos intendentes, hemos hecho la invitación a aquellos intendentes de la comunidad regional del Departamento San Justo, para que se sumen, participen, para que puedan interiorizarse sobre el trabajo de la Red Argentina de Ciudades Educadoras, para que puedan participar con su municipio, sumándose a esta Red Argentina, pero siempre también dándole la posibilidad, dándole la palabra que aquellos vecinos, representantes de instituciones, aquellos docentes de sus escuelas, de la ciudad de Brisman, puedan venir, participar de este foro, de este espacio donde se da la palabra, para hablar sobre el tema, la temática que hemos propuesto este año, que son las estrategias para responder desde lo local a los desafíos de la cultura digital, ¿no? Todo lo que estamos atravesando hoy, lo que viene, la educación que viene, y bueno, por eso también ese público, esos docentes, esos representantes de instituciones deportivas, culturales, que quieran sumarse, que quieran hacer su aporte a la educación, bueno, es este el espacio para poder presentarse y poder asistir. Y también recordar que el evento tiene el cierre a las 19 horas en el Superdomo Municipal, con la presencia de Axel Rivas, ¿no? Este profesor, investigador, docente relacionado con la Universidad de Buenos Aires, que se ha desempeñado mucho y ha inspirado a nuestros docentes durante la época de pandemia que hemos atravesado, ¿no? En cómo pensábamos la educación a través de la pantalla, cómo salíamos del formato tradicional a lo que nos adelantó la pandemia. Entonces, bueno, y ha sido también una fuente de inspiración para aquellos estudiantes del nivel superior, para los estudiantes del profesorado que tenemos acá en San Francisco. Así que, bueno, esa jornada, esa charla que cerramos, esa conferencia, también es abierta a todo público. Claro que sí. Bueno, ustedes hablan de un contacto, y me imagino que ya están con las invitaciones porque estamos en la cuenta regresiva para que llegue la fecha. ¿Cómo ha sido la respuesta de los intendentes a quienes invitaron a participar de esta reunión? Que ellos puedan invitar y hacer partícipes a los docentes. Me imagino que se espera de un público masivo, digo, no solamente el departamento San Justo, quizás un poco más. Hay un link, una inscripción, algunas dudas o consultas que los docentes o profesores tengan. ¿A dónde pueden contactarse? Ya sea, bueno, Marcelo o Andrés, que nos puedan responder eso. Sí, Ivana. Nosotros, sí, hace ya varios días que comenzamos con las invitaciones. En esas invitaciones mandamos los links de inscripciones, tanto para participar del foro, que es a las 15.30 horas en Tecnoteca, como para participar también de la charla de Axel Rivas, que es de la disertación, a las 19 horas en Superdome. La respuesta hasta ahora ha sido buena de todo el país, de las ciudades educadoras de todo el país. Ya varias han comprometido la presencia de la comunidad regional. Muchos intendentes también les está llegando la invitación. Ya nos han respondido algunos que van a participar. Ellos van a enviar, por supuesto, la gente vinculada a la educación dentro de sus municipios. Pero, por supuesto, también es muy bueno que esta nota llegara a todos los medios para que sea de la invitación a toda la comunidad educativa de cada región, de cada ciudad. Porque, como decía Andrés, los docentes seguramente lo conocen a Axel Rivas, se han formado con sus libros. Y ha sido, la participación de Axel Rivas ha sido muy importante también en la época de pandemia. Así que, la idea es que, bueno, la disertación de Axel Rivas, ese día, 29 de marzo, a las 19 horas, nuestro Superdome esté colmado de asistentes de San Francisco y de toda la región. Pero también es importante que puedan participar en las otras actividades que se van a desarrollar en Tecnoteca durante todo el día, desde las 10, 30 horas, la primera reunión, que es el intercambio de experiencias en las ciudades educadoras, donde ahí sí pueden participar los... ...de que sí les dicen que pueden participar en una ciudad que es mucho más avanzada, quizás, en el trabajo educativo en sus ciudades. Y después, por supuesto, a las 15, 30 horas, un foro donde sí se pueden inscribir y participar. Nosotros les vamos a hacer llegar, Iván, a vos, después, para que lo puedan discutir. La invitación y los links de inscripción para cada una de las actividades. Perfecto. Ahí estamos viendo el programa en pantalla, desde el inicio hasta el cierre. Decirles que la conferencia de Axel Rivas, a la cual hacía referencia, que esperan que sea masiva, esto es con entrada libre y gratuita, digo, para los docentes que estén viendo en estos momentos. ¿No es así? Exactamente, entrada libre y gratuita. Y, por supuesto, también hemos decidido hacer entrega de certificados a los participantes y a los asistentes de las dos jornadas. Así que, bueno, también para... enriquecedor para los docentes, ¿no? Así que, bueno, los esperamos el día 29 de marzo acá en San Francisco. Y, como bien decía Marcelo, hemos tenido respuesta interesante. Hay gente que nos va a visitar de la ciudad de Neuquén, de Río Negro. Tenemos de Goya, de C, de Santa Fe, Río Cuarto. O sea, hay ciudades que ya forman parte de la red, que ya están trabajando con sus experiencias y que, bueno, justamente eso es lo que queremos que el resto de los intendentes de nuestra comunidad regional, los que no forman parte de la red, puedan venir con su equipo técnico, con sus vecinos que puedan traer sus representantes de instituciones educativas o culturales, que vengan a pasar un momento de llevarse lindas experiencias de lo que se viene haciendo en otras localidades y que se puede replicar en cada una de sus ciudades. Claro que sí. Bueno, los medios también queremos ser partícipes de este primer foro y la importancia y relevancia que tiene. Ha quedado más que claro, ante cualquier información que quieran brindar, el medio está disponible. Llegamos también, no solamente a la región, a toda la provincia. Y estaremos también acompañando esta actividad. ¿Algo más que quieran agregar o comunicar? No, no, Ivana, decirte que te esperamos también a ustedes, al medio en el que vos te desempeñás. Y invitar a toda la comunidad, estamos entusiasmados con este evento. Siempre hay congresos o foros en otras ciudades en las que hemos participado desde San Francisco. El año pasado estuvieron en Capital, lugar donde no pude ir, pero Andrés con Claudia Mayne, que también es nuestra representante en el tema educativo, acá en San Francisco, está en lo que es la mesa de articulación provincia-municipio. Estuvieron participando en congresos en Buenos Aires, en la red de Argentina de Ciudades Educadoras. Es muy interesante todo lo que es el intercambio, conocer qué están haciendo otras ciudades. Así que bueno, es invitarlos a todos, creemos que va a ser un muy buen evento. Y ya te digo, que enriquezca a todas nuestras ciudades. Creemos que la educación hoy es fundamental para constituir, como dijimos antes, una sociedad más solidaria, que se desarrolle. Así que bueno, es el camino por el que queremos transitar. Claro que sí, la educación. Muchas gracias, Marcelo. Muchísimas gracias, Andrés. Estamos en contacto. Que tengan un excelente fin de semana. Hasta la próxima. Y también, gracias. Para vos y para toda la audiencia. Gracias. Hasta luego. Bien, nos fuimos a morteros. Por parte de la municipalidad es importante porque lograron, después de tanto trabajo, tener este primer foro.